Muy buenos días queridos amigos de 7x7.com Bienvenidos a esta narración streaming, narración en directo de lo que va a ser, de lo que ha sido la tercera carrera de San Fermín El tercer encierro protagonizado por Toros de José Escolar Y que hoy os vamos a analizar aquí en directo en 7x7.com Lo vamos a analizar por supuesto con gente que lo ha vivido en directo, que lo ha vivido a pie de calle Y una de esas primeras personas es mi compañera Maitica Que además recordad aquí en 7x7.com retransmite todos los días en directo el encierro Maitica, muy buenos días Muy buenos días Jimmy Bueno pues como bien dices para comentar este tercer encierro nos acompaña también Vicente Nogueroles Procedente de Valencia, corredor habitual en Pamplona desde hace 20 años Y presidente de la Federación Española de Entidades de Tauromaquias Populares Creo que lo he dicho bien Vicente, bienvenido Hola, buenos días que tal Pues con Vicente, con Maitica Vamos ya a ver ese encierro de los de José Escolar Encierro de los toros procedentes de Ávila Que bueno, parece que quieren mantener la tradición de no querer hacer el recorrido todos a una Sino que como vemos ya un primer toro, un primer astado que es cuenta cuentos Que ha sido el protagonista de este encierro Se ha quedado ya ahí descolgado el resto de la manada Había otro que también se queda mirando y vuelve hacia atrás Parece que los de José Escolar han cogido el truco esto del encierro Y solo llevando suelo Así es, además es lo que hay que hacer en la faena muy bien hecha Estos encastes, no se les puede pasar una Es algo que todos los aficionados un poco a la calle vamos buscando De las ganaderías, que no sean esas ganaderías comerciales adormecidas Que no ofrecen ninguna emoción y ninguna característica interesante para un encierro Los toros de Escolar pues han actuado fieles a su encaste Y fieles a la filosofía de su ganadero Un encierro, por cierto, Maitica, numerosísimo Típico de fin de semana, con muchísima gente Y que afortunadamente el Capotico de San Fermín está actuando ahí Por el momento solo se contabilizan dos personas heridas por Asta de Toro ¿Tú cómo lo has visto, Maitica? Bueno, pues yo la verdad que lo estaba viendo en directo Lo estaba retransmitiendo Y cuando mis compañeros, bueno, han puesto las imágenes Digo, os habéis equivocado He vivido un déjà vu, ¿no? del año pasado Hemos visto ese toro, como decíais, que se da la vuelta Y digo, ¿esto qué es? Pero bueno, en general luego hemos visto que toda la manada Iba muy hermanada hasta Mercaderes Donde han caído dos toros Y ya se ha abierto un poquito más Que también ha venido bien para permitir a los mozos Bueno, pues disfrutar de esas carreras que estamos viendo A pesar de ser fin de semana Pues ha habido carreras bonitas Había poco hueco, pero se ha podido disfrutar Y bueno, creo que han hecho bien con soltar los cabestros de cola Que han llevado muy bien a ese último toro Que se daba la vuelta Y que dentro de lo que cabe Creo que los toros han sido muy nobles Carreras bonitas como vemos Pero también mucha gente alrededor Más gente alrededor del toro Y mucha gente tocando, ¿no? Algo que es lo que viene siendo habitual Y lo que siempre vamos reclamando La seriedad ante todo Es lo que es nuestra bandera Tenemos que ofrecer entre todos los aficionados Esa seriedad que el toro se merece Y sobre todo las carreras de los encierros de Patrona ¿Cómo te has visto tú? Tú que has corrido ¿Cómo ha sido tu carrera? Bueno, yo ahora últimamente Como no me encuentro muy bien físicamente Sé mis limitaciones donde están Actualmente ya hay de unos años para acá Actúo en la Cuesta de Santo Domingo Es donde me encuentro cómodo y me encuentro a gusto Y bueno, allí ya sabes que siempre La tensión se vive desde el primer momento Y sobre todo hoy con ese toro de zagado Que ha hecho que allí estuviéramos un poquito en vilo todos Y que acabo de lo que estábamos viendo Ha ocasionado el momento más dramático Con ese momento en el que ha hecho ovillo Con un mozo y le ha dado tres o cuatro arreones Seguramente es una de las personas heridas por esta etro No sé si has tenido como Maitica donde ya vi Pero sí que supongo que cuando has visto Ahí va otra vez los Escolari que se vuelven en Santo Domingo, ¿no? Es una situación muy similar a la del señor Interior Como hemos hablado antes De estos toros hay que hacer las cosas muy bien hechas Porque los que saben por dónde están Aprenden muy pronto Están pendientes de cualquier detalle Y es muy fácil que en esta canadería suela obtener esto La verdad es que sí, ha sido muy parecido a la carrera de la distancia Sí, pero a diferencia, por ejemplo, de la de ayer de Cebada Veo a estos escolar menos milones Lo de ayer fue duro Lo de ayer fue duro Fue un encierro duro y complicado Un encierro de esos que no se olvidan De sembrar terror en la calle Además, siempre esperamos Esos pequeños detalles de la ganadería de Cebada Es una ganadería que siempre suele ofrecer ese resultado en la calle En los encierros Y bueno, no era nada que no nos pudiéramos esperar Así es ¿Tú cómo lo has visto en este caso Este tramo final del recorrido, Maitica De los José Escolar? Carreras bonitas Sí, carreras bonitas Sobre todo si hemos visto Hay corredores habituales Que han entrado con los toros a la plaza Luego sí que uno de los toros ha ido barriendo Una vez en la plaza, en el pozo Ha ido barriendo la talanquera Que también, bueno, ha sido un momento de peligro Pero que al final se ha saldado sin ningún problema Tenemos a Daniel, a nuestro invitado Y queremos que nos hable un poquito de su entidad y de su organización Sí, como decíamos, Vicente es presidente de esta Federación Española De Entidades de Tauromaquias Populares Y me gustaría que nos contases un poquito De dónde surge la idea de fundar esta federación Ante todo, tengo que aclarar que no soy presidente Soy a lo mejor sí que el que ha iniciado este proyecto Junto con mi gente Promotor Promotor, por decirlo de alguna manera Hay gente muy importante dentro de esta nueva entidad Pero aquí, como te queremos tanto, tenemos presidente Bueno, pero las cosas hay que dejar más clara Esto nace muy sencillo Hay una federación de voz al carrer en la comunidad valenciana Muy estructurada, con una faena de muchos años hecha Y nos pareció interesante la Junta Directiva exportar eso a otras comunidades autónomas El mundo del toro ya sabéis que aglutina y hace expandirse a la gente Nos conocemos de todas las comunidades en torno al toro, a sus fiestas Y se nos ocurre ir uniendo todas las comunidades autónomas En una gran federación, una federación nacional Que sea la que nos haga de respetar a los festejos populares a todos los niveles Tanto dentro del propio sector taurino Que parece que la gente de la calle está un poco dejada de lado O algunas veces incluso ninguneada Y también ante la fuerza de esta nueva política Que quieren prohibirlo todo y que están en contra de nuestras fiestas ¿Qué iniciativas estáis llevando a cabo ahora, en este momento? Bueno, pues en estos momentos Hoy en el almuerzo de Acarte va a ser un poco la primera piedra Donde vamos a intentar ya preparar una serie de actuaciones Luego en la feria de julio de Valencia vamos a estar también allí Va a ser algo más serio, va a ser algo donde prepararemos la junta directiva Donde saldrá ya una nueva junta directiva Y luego en Madrid, en las ventas Nos ceden dentro de las corridas del mes de septiembre Exactamente el 9 y el 10 de septiembre Vamos a hacer una presentación oficial en las ventas Con una exposición fotográfica de lo que son las fiestas populares en toda España Creo que además fuisteis vosotros los promotores de la manifestación tan masiva Que hubo durante fallas en Valencia Que vimos además de muchísimos aficionados Muchos profesionales del toro Así es, y además esa gran manifestación También fue uno de nuestro momento para decir Oye, esto hay que exportarlo, esto hay que tirarlo para adelante Hemos tenido una aceptación muy buena Fue duro, fue duro prepararlo Hubo un equipo de trabajo de 20 personas extraordinarias Que pelearon noche y día para que eso saliera hacia adelante Una organización muy fuerte Como tú bien has dicho Que acudieran personas importantes de dentro de la tauromaquia Era difícil y allí lo estuvimos a todos Y eso no tiene que quedar en eso No tiene que quedar en el día 13 Tiene que continuar Y creo que FETAP, que así se va a decir Federación de Entidades Españolas de Festejos Populares Va a ser el hilo conductor de aquella gran manifestación ¿Crees que realmente es un momento en el que la salud de la fiesta ¿Corre peligro? ¿Realmente se corre tanto peligro como se habla? ¿O creo que se le está dando demasiada importancia A ciertos grupos de quizá antitaurinos Que al final son mucho menos numerosos que nosotros En las manifestaciones, por ejemplo? Yo tengo una opinión personal de eso La fiesta está más viva que nunca Está más fuerte que nunca Cada vez hay más peñas Tú lo ves en estos días de San Fermín Esto está a reventar cada año más gente Pero es que en cualquier festejo popular De cualquier parte de España Cuando llegas a ese pueblo que hay un festejo Está todo a reventar Cada vez más aficionados, más jóvenes Cada vez gente más preparada Por eso yo veo que la fiesta está más viva que nunca Lo que sí que es verdad Que también hay ciertos sectores Que nos están atacando con más dureza que nunca Así que en este momento es importante Que tanto los amantes del festejo popular Como de la corrida Nos unamos más que nunca Para darle fuerza de verdad A la tauromaquia Porque siempre, como decías A lo mejor hay una separación Entre unos y otros El futuro tiene que seguir de la mano De hecho, yo siempre Cuando me preguntan por este tema Me digo, es que yo soy aficionado al toro en general A mí no me gusta distinguirme Entre la calle o la plaza Yo acudo igual a las corridas de toro Como me voy a ver un toro en cualquier calle De cualquier pueblo de España Por lo tanto, sí que es verdad Que esta separación siempre ha sido más por parte De la gente exclusivamente de la plaza Pero bueno, poco a poco Con los tiempos eso va pasando Van comprendiendo las cosas La cercanía Cada vez hay más cercanía con ganaderos Con toreros Eso también hace que nos conozcan Que se nos conozca Que vean que somos gente muy aficionada Gente que entiende de encastes De toros, de ganaderías Siempre cuando tienes una conversación Con chavales jóvenes del pueblo De 18 o 20 años Es una enciclopedia Yo digo muchas veces Que el festejo popular es casi el futuro de la fiesta Porque es ahí donde la gente Realmente hace afición desde pequeño Se hace afición y donde se vertebra Una columna vertebral muy fuerte dentro del toro Hay que tener en cuenta Que una peña Cuando va a adquirir su toro Hace las funciones que hace una plaza de toros Actúa de empresario Actúa de organizador Actúa de participante O sea, toca todos los procesos Que pasa por una corrida de toros Y eso es lo que hace que la fiesta esta Este tan viva La fiesta de la calle Los encierros Pero luego también lógicamente Un encierro sin una corrida de toros No tendría tampoco significado O sea, es que es Más que nunca tenemos que estar todos unidos Pues la verdad es que ha sido un mensaje Muy interesante Y muy atractivo El que estáis trasladando Mucha suerte En vuestras iniciativas Y en las nuevas que salgan Y en esa búsqueda de un futuro Para una actividad Que tiene tanto arraigo En el mundo de la cultura Y de lo que es lo cultural De aquí de España Así que mucha suerte Y muchas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros Y Maitica Que esta mañana Te has acercado también Antes del encierro A hablar con los corredores Eso es Jimmy Como cada mañana He ido a la calle A preguntarles Ya sabes que nos gusta Adentrarnos cada día Un poco más En el mundo del encierro Y como saben El recorrido del encierro De Pamplona Tiene 875 metros De longitud Y bueno Lo dividimos Más o menos En diferentes tramos Cada tramo Tiene sus particularidades Cada corredor Tiene su tramo Y precisamente Les he querido preguntar Por eso Cómo elige cada corredor Su tramo Qué dificultades Tiene cada tramo Y bueno Pues si quieres Vamos a ver Lo que nos han contado Vamos a ver esa pieza Que ha hecho para nosotros Nuestra querida Maitica Hola Muy buenas Bienvenidos a 7 de 7 TV Hoy día 9 de julio Tercer encierro De estos San Fermines 2016 Con toros De la ganadería De Don José Escolar Gil A lo largo De 875 metros El recorrido Del encierro De Pamplona Se divide en diferentes tramos Que todos ustedes Serían capaces de distinguir Pero cada tramo Tiene sus particularidades Su técnica Para correr Hoy vamos a pedir A los mozos Que nos ilustren ¿Qué tramo sueles correr habitualmente? En la estafeta Habitualmente al final de esta feta Telefónica, plaza Aquí es otro A mitad de esta feta Al final de esta feta ¿Hay alguna técnica en concreto Para correr en este tramo? Mucha vista Mucha vista con la gente Que queda al suelo No, mirar mucho Mirar mucho adelante y atrás Aunque todo en principio Viene un poquito más templado Más lento Pero hay muchísima gente Las técnicas Es seguro la gente que haya Ese tramo en ese momento ¿Dirías que hay tramos Que son más exigentes? Sí, claro Hay más pelea Hay más lucha Hay aquí Lo que pasa es que no hay en presos Y tienes que moverlos rápido Todos son exigentes Todos Sí, la verdad que sí Que hay tramos que Por ejemplo Este tramo Es el más exigente Al ser cuesta arriba Es el que cuesta más ¿Cómo y por qué elegís Cada corredor en el tramo Donde corre? Además Si se siente uno más cómodo corriendo Les vende Lo que le guste Si le gusta la carrera Si te gusta la carrera Es según Según donde le gusta el trayecto Y donde se siente más cómodo Depende un poco también Del estilo de carrera De los gustos Si te gusta el toro fuerte y puro Como puedes estar tu domingo O si tienes capacidad De hacer carreras más largas Pues puedes hacerlo en esta feta ¿Crees que con los años Se va cambiando de tramo? Bueno Según Porque según los años A lo mejor le coges miedo Al tramo que llevas corriendo Y procuras probar cosas Bueno, tramos nuevos Sí Siempre pruebas un tramo aquí Otro tramo allá Hasta que eliges El que más cómodo corres No sé A lo mejor algún día Me pruebo En el 2008 cambié el tramo Probé y me pilló El aculo a esta feta O sea que Procedo no cambiar Magnífica pieza Como siempre La de nuestra compañera Maitica En ese resumen Ese resumen Que hace antes Del inicio Del encierro De San Fermín Cuéntanos un poquito ¿Cómo fue la corrida Ayer? ¿Qué esperamos De la corrida de hoy? Bueno Pues los toros De Ceba Gago Ayer bien presentados Igual que en el encierro Durante la Lidia Mucho peligro Desarrollaron Muchísimo sentido Y se lo pusieron Muy difícil A los tres matadores Que bueno Se tuvieron que Que armar De oficio Y de valor Para lidiar con ellos Eugenio De Mora Fue silenciado En ambos toros Pepe Moral Dio la vuelta Al ruedo Tras petición Y Javier Jiménez Después de haber Pasado a la enfermería En su último toro Salió nuevamente Al ruedo Y en ambos toros Fue ovacionado Una corrida complicada Para los toreros Y bueno De los toros Bastante complejos También Con mucho peligro ¿Y hoy Que podemos esperar De los de José Escolar? Bueno pues El año pasado El toro más bravo Fue de José Escolar Que se llevó El trofeo Carriquiri Esta tarde Tenemos a los diestros Francisco Marco El torero de la tierra Que lleva 17 años Sin perderse Una feria del toro Aquí en Pamplona Le seguirá Juan Bautista El francés Que va a torear Hoy su primera corrida De José Escolar Y que lleva sin torear En Pamplona Desde el año 2008 Y el tercero Alberto Aguilar Que este sí que Ya es un experimentado Con toros De desencaste De José Escolar Y que Que bueno Viene después De triunfar En Madrid Igual que el francés Así que Esperemos que sea Una tarde bonita De triunfo Y que disfrutemos todos Como se suele decir En estos casos Que Dios reparta suerte Un último comentario Que son El encierro de mañana Domingo Pues el encierro de mañana Un misterio Porque debutan en Pamplona Los toros de la ganadería De Pedraza de Yeltes Así que Misterio total Bueno lo que sí sabremos Es que seguramente Será otro encierro Multitudinario Encierro de domingo Que podréis seguir aquí A través de 7del7.com En la narración De nuestra querida compañera Maitica Mañana ya día 10 Pero todavía queda Mucha fiesta Viva San Fermín Gora San Fermín Aquí en 7del7.com 10del7.com Viva San Fermín 4.2.1 Viva San Fermín 5.5.80 Tuca Marilla uten Fiesta